Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En este caso les traigo un video muy interesante porque hablaremos de todo lo que Apple no nos dijo del nuevo iPhone 15. Es un tema muy interesante que te recomiendo que lo verifiques y bueno, sabremos aquellas letras chiquitas o detalles que no nos dice Apple en la presentación. Y bueno, no todo es perfecto en cualquier nuevo lanzamiento. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Como ustedes saben, hace tan solo unos días fue lanzada la nueva generación del iPhone 15. Un dispositivo que trae ciertos cambios y mejoras. Hay personas que les gustó mucho, otras que no tanto, otros que creen que no hubo tantos cambios referentes a las versiones anteriores. Pero bueno, es un tema que siempre vale la pena analizar y ver toda la parte que no se anuncia tanto como lo hacen en este evento. O no es lo que más se comenta en este tipo de lanzamientos. Para comenzar con este video, bueno, vamos a comenzar con estos apartados que son varios. Te recomiendo que veas todo el video para que estés al tanto de toda esta situación. Para esto, todo esto lo vamos a hacer realmente por medio de un análisis en la página de Apple. Todo esto es información oficial. Que bueno, vale la pena comentarte si tú consideras comprarte este dispositivo y que tomes todos los aspectos referentes a esta nueva actualización. Lo primero que no se comentó con esta actualización del iPhone 15, o por lo menos no se hizo tanto anuncio, fue el tema de la compatibilidad del USB tipo C. Aquí lo que tenemos son las dos comparaciones del iPhone 15 y el iPhone 15 Pro. Esto, como te comento, es directamente desde la página oficial de Apple. Y si nos vamos en la parte de aquí abajo, vamos a encontrar el tema del USB tipo C. Algo que, bueno, se aplaude es que Apple ya esté considerando utilizar el USB tipo C como estándar en sus dispositivos. Pero bueno, algo que no es algo tan padre o interesante es que un dispositivo, a pesar del precio, pueda contar con estas diferencias. Por ejemplo, en el caso del iPhone 15 Pro, que es el que tenemos del lado izquierdo y el iPhone 15 normal, podemos ver que el iPhone 15 Pro nos dice que tiene USB tipo C, compatible con USB 3, que tiene transferencias hasta 20 veces más rápidas en comparación del estándar USB tipo 2, que sería el que tiene el iPhone 15 normal. Por lo cual, a pesar de que los dos son USB tipo C, vamos a ver esta diferencia en velocidad, que creo que podría estar integrada, pero lamentablemente no se incluyó con esta actualización. Lo otro que te debo de comentar es algo también relacionado al USB tipo C, y es que si nosotros seguimos en esta misma página, nos vamos a la parte de abajo donde están esas letras chiquitas, por así mencionarlo. Podemos darnos cuenta, vamos a bajar un poco más, porque obviamente esto viene en este apartado. Vamos a encontrar estos asteriscos o letras chiquitas, como te comentaba. Aquí el detalle que tenemos es que si recordamos hace un momento, te platicaba que el iPhone 15 Pro o Pro Max viene con el USB 3, o sea, el de alta velocidad de hasta 10 GB por segundo. Aquí el detalle que tenemos es que, bueno, en el dispositivo integrado, en lo que sería nuestra caja, no va a venir este USB necesario de alta velocidad para poder transmitir hasta 10 GB por segundo de velocidad, por lo cual va a ser necesario comprar este nuevo cable. Esto realmente no es tan buena noticia, y bueno, no va a venir incluido, solamente este USB tipo C estándar, que bueno, no vas a poder aprovechar al 100% esta funcionalidad de tu iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max. Para esto, obviamente, Apple ya nos tiene la solución, pero hay que tomar en cuenta que también tiene un costo, y bueno, este tipo de USB tipo C, sí te lo va a vender Apple, pero obviamente con un costo extra, y es este que podemos ver aquí, que incluso en la página de Apple, cuando nos promociona este tipo de compatibilidades, nos pone hasta este USB de color negrosa, este USB tipo C, Thunderbolt 4, de color negro, que bueno, es el que va a ser necesario para aprovechar este tipo de características, por lo cual, es otra cosa que debemos de contemplar, a pesar de estar pagando tanto, pues para tener el USB adecuado, pues simplemente vas a tener que comprar esta alternativa que el mismo Apple te lo propone. En este caso cuesta 69 dólares, por lo cual es un extra al precio para poder aprovechar todas las compatibilidades que tiene Apple en este caso. Igualmente también Apple nos va a estar vendiendo la compatibilidad del USB tipo C a Lightning, recordemos que si nosotros ya tenemos o venimos de iPhone, tenemos muchos dispositivos, compatibilidad Lightning, por lo cual Apple, en este caso, si nosotros nos vamos aquí a los accesorios, vamos a irnos un poquito a la parte de atrás, y bueno, si nosotros queremos, vamos a encontrar que también vamos a tener estos tipos de adaptadores para, bueno, en este caso tenemos USB a USB tipo C, pero también podremos encontrar un adaptador de USB a Lightning, por lo cual, bueno, es un tema que la verdad tenemos que pensar, y bueno, incluso si lo vemos aquí, lo tenemos como una opción nueva, que si nosotros queremos hacerlo compatible, pues vamos a necesitar además este tipo de adaptadores. También otra de las cosas que debemos de comentar respecto a esto, es que aquí tenemos esta tabla comparadora, donde tenemos el iPhone 15 y el iPhone 14 Pro. En este, como ustedes saben, la actualización que tuvimos fue que ahora el iPhone 15, en su versión normal, tiene el chip A16 Bionic, que es básicamente el mismo que ya teníamos en el iPhone 14 Pro. También recordemos que el iPhone 14 Pro tiene ciertos tipos de funcionalidades, sobre todo en temas de grabación. Para esto, directamente nos vamos a la parte de abajo, que bueno, lo podemos encontrar aquí, aquí abajito, y vamos a encontrar que en temas de grabación de video, que es lo que tenemos aquí, el iPhone 14 Pro tiene la compatibilidad del ProRes, que es este formato de archivo que conseguimos tener más información, mayor calidad, en resumidas cuentas, al momento de estar grabando, sobre todo cuando queremos grabar este tipo de cosas que podamos editar, podemos darle un modo más profesional, que básicamente es lo que busca Apple, y que bueno, para esto era necesario tener este tipo de chip, y el iPhone 15, a pesar de tener este mismo chip, y prácticamente la misma potencia para hacer las distintas tareas, no va a ser compatible con este tipo de funcionalidades, por lo cual esto es otro tipo de aspectos de las letras chiquitas, que no vienen incluidas. Igualmente la grabación video macro, que se puede hacer en cámara lenta o cámara rápida, también no lo vamos a tener en el iPhone 15, por lo cual bueno, este es un detalle importante que debemos de considerar, que a pesar de tener las mismas características, simplemente no son compatibles todas las funciones. Además de esto, otra cosa también a comentar, es por ejemplo, aquí tenemos los dos, iPhone 15 Pro y iPhone 15 normal, podemos darnos cuenta que la tecnología ProMotion, recordemos que la tecnología ProMotion, es poder tener la tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo cual mejora la experiencia, si tú has utilizado un iPhone 14 Pro actualmente, te podrás dar cuenta que esta tecnología, sí es visible, hace que todo se vea mucho más suave, se vea de mejor calidad, y bueno, los iPhone 15, a pesar de actualizarse a esta nueva versión, no van a ser compatibles su pantalla, este tipo de tecnología, por lo cual bueno, era algo que también se esperaba, que por el precio que se paga, también vendría incluido, y no lo vamos a tener en el iPhone 15. Igualmente la pantalla siempre encendida, tampoco lo tenemos en el iPhone 15, y bueno, sí tenemos la isla dinámica, pero no tenemos este tipo de características, que podríamos aprovechar, en nuestro dispositivo, y bueno, básicamente esto sería todo, ya como último comentario, que podríamos apreciar, es que en el cuestión del peso, ustedes saben que, este nuevo dispositivo hecho de titanio, es menos pesado, esto lo podemos ver a nivel de gramos, que bueno, por ejemplo, si nosotros aquí nos cambiamos de pantalla, y nos vamos a la que estábamos viendo, hace un momento, en cuestiones de peso, solamente, vámonos aquí, vámonos aquí en la tabla comparativa, vamos a comparar en este caso, lo que sería el iPhone 15 Pro, y bueno, en este caso, lo que haríamos, es que bueno, en cuestiones de peso, de este dispositivo, es menos pesado, podemos ver que son 187 gramos, frente a 206, que sería el equivalente, a ambos dispositivos, hay que reconocer, que esto pesa menos, lo que sí obviamente no se comenta, es que este dispositivo, va a ser un poco más grueso, por lo cual, también en cuestiones de funda, y adaptaciones, que puedas utilizar en tu dispositivo, no precisamente van a poder utilizarse, porque tenemos este cambio en el grosor, que bueno, obviamente es una cantidad, muy muy pequeña, pero son cambios, que no se mencionan tanto, así como el peso se mencionó, pues en temas de grosor, esto se va a ver afectado, dejamos en la parte de aquí abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones, y comentarios de estas letras chiquitas, o las cosas que no se comentan, de este nuevo lanzamiento, a pesar de esto, tú te cumplirás este nuevo dispositivo, te gusta este tipo de videos, donde analizamos estas letras chiquitas, de lo que se presenta, déjame saber todo esto, en la parte de aquí abajo, en los comentarios, tampoco olvides suscribirte, ya está, solo pasa directamente aquí, en este botón, que te ves en esta parte, de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube, basados en tus intereses, ya saben que nos vemos, en un próximo video, con más sorpresas, más videos, gracias por todo, nos vemos, bye.